En San Bernardo, en la avenida San José, que une San Bernardo con Puente Alto, o el camino a Puente Alto, había un hogar de menores, que lo tenía a cargo, era un cuartel de la escuela de infantería, y había un hogar de menores ahí, funcionaba perfecto, y ahí vivía un niñito, que era tan re feo que le decían el diablo, y le hacían bullying, porque era el diablo, pero era un niñito muy inteligente, sí muy huraño, porque tenía que defenderse como fuera, y un suboficial de la escuela de infantería, que era casado y no tenía hijos, se encariñó con este diablo, que tenía cuatro o cinco años, y se lo llevó a vivir con él, y al final, con su señora, lo adoptaron. Tenía en su casa en San Bernardo, en una población que quedaba la otra entrada, la entrada por la carretera panamericana a San Bernardo, y salió destinado a Iquique. ¿Por qué? Porque ganaba más plata y tenía la oportunidad de irse a vivir a Iquique, en el regimiento Carampangue, y ahí trabajó el Subicel Gutiérrez, que le puso apellido a su hijo, lo adoptó a Uquito, al diablo. El papá se fue al fuerte Baquedano, que queda en La Pampa, arriba en Pozo del Monte, y le dieron casa fiscal con su señora. Ya este niñito ya era más grande, entonces le pagaron una pensión para que estudiara en el mejor colegio de Iquique. Y tenía pensión y lo atendían. ¡Excelente alumno! Sacó las mejores notas, postuló a la universidad y estudió leyes. Y salió abogado. Pero le dio vergüenza lo que era, o lo que había sido. Y apenas se recibió de abogado, se vino a trabajar a Santiago. Y se vino a trabajar a la vicaría y la solidaridad. Y empezó a perseguir a los camaradas de su padre, por violaciones a los derechos humanos. Su madre murió joven. Su padre quedó solo y él. Pero él nunca más visitó a su padre. Nunca más visitó a su padre. Su padre ya envejeció. Volvió de Iquique, salió a retiros, volvió de Iquique y volvió a vivir a San Bernardo. Y ahí en San Bernardo se enfermó de una enfermedad de tipo mental que se llama Alzheimer. Y fue cuidado por una señora. Que trataba de ubicar a este hijo. Para que fuera a ver a su padre. Y nunca lo fue a ver, sabiendo en el estado que estaba su padre. Al final, el padre murió. El hijo nunca lo fue a ver. Ni siquiera lo acompañó a su funeral. Y él es este niñito, bueno. Que dice que los fachos pobres votaron por la derecha. Ese es. Ese hombre que no tiene nada más que odio en su cara y en su corazón. Él es un pobre. Porque no ama.